La lista 61 representa la renovación del polo y la renovación desde el polo para la política de Colombia. Los invitamos a que nos acompañen a todos los jóvenes a construir espacios donde nuestras propuestas sean tenidas en cuenta, donde podamos construir realmente un espacio para nosotros, para el futuro. Y Lucas Londoño les presenta a ustedes una experiencia corta por mi edad, pero con ciertas construcciones, con ciertos reconocimientos en la propuesta de construir una nueva política y un país diferente.